El 5 de noviembre del 2020, el Senado de la República aprobó la ley Olimpia para aplicarse en todo México. Todos conocemos la historia ya de Olimpia, Coral Melo, y bueno, a partir de esta lucha social, es que hoy en México ya es delito publicar fotografías íntimas sin consentimiento de la otra persona. Entonces, fíjese, algo en lo que sí se pusieron de acuerdo, tanto el PAN como la gente promotora de la Cuarta T, es que la ley tendría que aplicar para hombres como para mujeres. Así que se volvió noticia, noticia nacional, y también veo que tuvo repercusión internacional, la historia de Diego Esteban González, el primer hombre beneficiado con esta normativa, y está en la línea telefónica de Oro Noticias. Diego, gracias por aceptar la comunicación, te saludo con mucho gusto desde la ciudad de Puebla hasta Coahuila. Buenos días, un saludo a todos ustedes y un saludo al auditorio. Oye, Diego, ¿cuándo empezó tu martirio con tu expareja? No, no, quisiera manejarlo como un martirio. Al final son interacciones personales, y definitivamente aquí el detalle fue que el año pasado, en septiembre más o menos, ella hace la solicitud de divorcio. Todos pensamos que íbamos a cursar un divorcio lo más tranquilo dentro de lo que un divorcio puede considerarse. Sin embargo, hubo aquí detalles de empezar a solicitar chantajes, manipulaciones para obtener mayores beneficios a los que se iban acordando poco a poco en el proceso, y pues al no ceder en todo, empezaron ya ciertas situaciones de violencia psicológica, de extorsiones, de amenazas. Total, para hacer corto el proceso, en el juzgado familiar, llega un momento en el cual en enero de este año ella presenta un documento ante el juzgado atacando a mi persona completamente y haciendo mención a un par de fotografías que ella obtiene de mi computadora personal, en donde padezco desnudo, y que las comparte con su familia. Nosotros en el juzgado solicitamos que obviamente se le perciba para que no haya estas manifestaciones, manifestando que es algo ilegal, que es ya invasión a la privacidad, pero no se va en lo conducente el juez. Entonces esto permitió que la situación fuera escalando cada vez más, y llega un momento en el que llegó una amenaza directa, que se percibe al 100% como que va a mostrar las fotografías y más ataques a mi persona. Esto nos orilla, después de obviamente con un proceso psicológico muy fuerte, ya que me vi muy afectado en mi interacción personal, social, personal, etcétera. Presentamos la solicitud para que nos aplicara la ley Olimpia. Sufrimos mucho de bullying, de burla por parte hasta del Ministerio Público, que nos dijeron que la ley Olimpia es para mujeres, que parte del Centro de Empoderamiento de la Mujer. Sin embargo, gracias al excelente equipo de abogados con el que afortunadamente tuvimos la fortuna de contar, ellos se rompieron ahí, el estar picando piedra, el estar insistiendo, el estar tocando puertas mucho para que se pudiera crear la carpeta de investigación, y afortunadamente procedió la denuncia. Tuvimos ahora, hace una semana, la primera audiencia en donde se presenta el delito, por decirlo de una manera, y ya la segunda audiencia fue el miércoles, ahora sí con la aceptación de vinculación a proceso. Es un proceso que apenas empieza. No hemos ganado más que las medidas de protección a mi persona. Ahorita, pues, te he recuperado un poco de paz, ya no estoy esperando un chantaje, ni una manipulación, ni una amenaza, pero es un proceso que apenas inicia. Siguen dos meses de juntar pruebas, de preparar más testimonios, preparar más audios, todo lo que pueda llevar a demostrar la ocurrencia del delito, y pues de ahí el juicio horario. Oye, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, obviamente, lo que nos estás comentando. ¿Cómo te sentiste cuando llegaste a la fiscalía y solicitaste apoyo porque estabas siendo víctima de este chantaje, de esta manipulación? Fíjate que fue un golpe muy fuerte. Al principio, pues, veíamos que la toxicidad de la sociedad, reforzada por un mal encauzado machismo, por un mal patriarcado que te dice que como hombre tienes que aguantarte, como hombre tienes que caerte callado, que tú eres el proveedor y pues todo es para los hijos y tú aguántate y, o sea, la mera hora no tienes ni con qué poder recuperar tu vida después de un divorcio, como fue mi caso. Entonces, llegar a la fiscalía y solicitar ayuda, solicitar el apoyo por parte de la presentación de la denuncia y que te dijeran, no, pues es que esto es para mujeres, o sea, el hombre no presenta esto, pues fue hasta quedarte con la duda de que estoy haciendo esto bien o qué pasa. Sin embargo, pues, la ley aplica para todos. Ha sido una lucha que siempre hemos reconocido muchísimo a todo el colectivo feminista, a todo el colectivo de la equidad de género, de las comunidades LGBT, en donde todos hemos luchado por una igualdad, por una equidad de género, en donde al hombre se le dice, tú, pues no, en automático hay un divorcio, pues las niñas van con la mamá, porque el papá no puede tener esa oportunidad también de poder criar a sus hijos. Entonces, fueron muchos detalles que pegaban anímicamente. Afortunadamente, tuve un apoyo psicológico. Se demostró ante la fiscalía porque pedimos esperitaje psicológico de parte de la fiscalía para mi persona y se demostró todo el perjuicio que había tenido por todo este proceso de chantajes y manipulaciones y de insultos a mi persona. Oye, Diego, ¿qué pasó con esas imágenes? ¿Lograste recuperarlas? No, no, definitivamente no hay una forma de recuperarlas directamente. Exactamente. La base aquí del juicio es precisamente eso. Ella presenta ante el juzgado un documento firmado por ella, una testimonial firmado por ella, de su puño y letra, en donde hace la mención de las fotografías, unas fotografías que sí sabemos que sí existen, pero yo no las he podido recuperar. Entonces, muchas veces se solicitó que las presentara de una u otra manera o que las eliminara, pero pues vaya el chantaje continuo. Claro. Oye, me llamó mucho la atención cómo reaccionó Olimpia, ¿no? Porque dijo, cuando se trata de los hombres, hasta preso, la ley es expedita. Fue un comentario que creo que en un tenor un poco desafortunado, pero al mismo tiempo creo que fue manipulado o malinterpretado en gran medida por la sociedad. Entendemos la lucha que han tenido las mujeres, sufrimos con ellas. El que haya tantas mujeres que han presentado sus denuncias y no hay un seguimiento, algunas estancadas hasta por dos años. Creo que todos merecen la misma atención mediática. Entendemos que la atención que se le ha dado a mi caso es porque ha sido el primero de un hombre que ha presentado y que ha avanzado. Repito, no se ha ganado, se ha avanzado, se ha aceptado la vinculación a proceso. Entonces, pues mi equipo de abogados se ha abierto a la sociedad en general a que cualquier caso que se presente y que requieran apoyo, que requieran una asesoría, pues ver que se los contactaran para poder también estar ahí al pendiente de ellos. Creo que clavarnos en un discurso machista, feminista, patriarcado, donde yo no sé de dónde sacan también algunos colectivos y algunas personas de que a mí se me hizo todo fácil porque soy hombre. Simplemente el hombre que atendió el caso en lo familiar fue el que más me perjudicó. Y en cambio aquí en el juicio penal fue una mujer, mi abogada titular, es una mujer la que está al frente del Ministerio Público, es una mujer la jueza que aceptó la vinculación a proceso. Entonces, pues yo no veo en dónde estuvo el favoritismo por ser hombre. Repito, no fue fácil, fue picar mucha piedra. Fue mucho tiempo en donde hasta las mismas instituciones nos ignoraban o parecen que querían dar un carpetazo al asunto. Y espero que esto ayude no solamente a que más hombres levanten la mano, sino que mujeres y hombres sientan que se puede obtener justicia, que entre todos nos apoyemos y que ahora sí ninguna mujer, ningún hombre estén viviendo este tipo de violencia. Diego, una última pregunta. Y si en este camino legal la otra parte te ofrece una tregua, ¿estarías dispuesto? Tendríamos que ver muchas cosas. Ahorita estamos buscando sentar este precedente. No estamos buscando nosotros un beneficio económico para nada. Ha sido la intención de hacer esto para perjudicar a alguien. Ha sido una búsqueda desde el principio de una justicia, de una equidad, de que todo se tenga una tranquilidad. Yo lo solicité desde el principio del proceso del divorcio, pues que se fuera a terapia para poder limar las perezas, para tener un proceso lo más tranquilo posible. Y pues bueno, desgraciadamente nos llevó a estas alturas. Esperemos que todo se mueva conforme a derecho y que lo más importante, mis hijas puedan encontrar una paz y una tranquilidad. Correcto, pues Diego, gracias por aceptar esta comunicación. Y pues sí, enhorabuena por sentar también este precedente legal. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Es Diego Esteban González, el primer hombre beneficiado con la ley Olimpia. Y sí, curiosamente, pues los colectivos ahí también descalificaron un poco la actuación del Ministerio Público y señalando que por tratarse de un hombre, entonces la ley fue expedita, ¿no? Que no tuvieron empacho en darle las medidas cautelares y en actuar rápidamente. Bueno, la ley tendría que ser pareja para hombres y para mujeres. Por ejemplo, aquí nos están compartiendo saludos. Iván dice, la ley Monzón debe hablar tanto de homicidio como feminicidio al parejo. También debe aplicar en el caso de mujeres que asesinen a los hombres. No deben quedarse con los hijos. Es complejo, debe tomarse en serio el análisis. Saludos. Y lo entiendo perfectamente, Iván. Solamente que también los datos no mienten. El feminicidio ha crecido más que el homicidio de mujeres, el homicidio doloso de mujeres. El feminicidio hoy tiene a México con 10 casos al día, si no es que 11. 11 feminicidios diarios. Por eso también la promoción de leyes para proteger a las mujeres, proteger a sus familias. Pero no creas que no soy empática con lo que nos estás comentando. Cuando aquí preguntamos semanas atrás, ¿cómo anda nuestro auditorio masculino? Respecto a la violencia de pareja, me quedé con el ojo cuadrado. Muchos hombres están en esa situación. Y también cuando llegan a presentar una denuncia. Bueno, aquí tuvimos un caso, ¿te acuerdas al aire? Que la señora corrió a nuestro radioescucha, dijo, no me dio tiempo ni de tomarme una chamarra. Nada. Pero además, ya me había amenazado, ya me había violentado, ya me había pegado. Voy, quiero presentar la denuncia. Se rían de mí. Y aún así, pues él insistió. Porque también los hombres tienen derecho a la justicia. Oye, y nada más para poner un poquito en perspectiva de la cantidad que llega a ver. Cuando un hombre mata a su pareja, y a veces hasta a sus hijos, es un caso más, ¿no? Y lo vemos uno, dos, tres, diez al mes, ¿no? O como quieras medirlo. El caso de la viuda negra que les contaba en la mañana, ¿cuántos vemos? Son pocos. Casi no hay, ¿no? Y por eso mismo, el hecho de que se le ponga un apodo así, o sea, los otros pasan completamente desapercibidos porque son tantos que ni siquiera se les pone la atención mediática a todos los feminicidas. Pero una mujer que comete un acto igual de ilícito e igual de deleznable, obviamente se vuelca toda la atención en ella, ¿no? Se gana un mote. Y entonces, ¿por qué es un caso fuera de lo regular? Así es. No es menor, es igual de terrible, pero es fuera de lo regular. Por eso tenemos hoy en México la ley Olimpia. O sea, por eso en Puebla se aprueba la ley contra la violencia vicaria, ¿no? Cuando la pareja chantajea a la mujer o no les deja ver a los hijos, o peor aún, son capaces de matar a sus propios hijos con tal de arruinarle la vida a ella. Y ahora lo que se está promoviendo es la ley Monzón, ¿no? Pero bueno, pues así están las cosas. Queríamos presentarle también este caso, el de Diego Esteban.